Primero, quiero dar las gracias por asistir a este nuestro segundo evento de ICT Solution Day. Quiero agradecer tanto a los fabricantes como a todos los padres que han venido a estas charlas que hemos dado de inteligencia artificial, de ciberseguridad, que nos pueden abrir los ojos tanto a nivel de negocio como a nivel de uso personal. Os invito a que participéis el año que viene, en el 2025, en el tercer ICT Solution Day. Habrá un placer compartir el estado de inteligencia artificial, hacer un pequeño repaso de dónde venimos, el estado actual, y lo más importante, hacia dónde vamos. No os perdéis la siguiente edición del siguiente año, donde volveremos a mostrar y compartir con todos dónde está la inteligencia artificial. Ha sido un lujo poder participar como ponente en ICT Solution Day, y además de compartir mi conocimiento, aprender del resto de los ponentes y sobre todo disfrutar de las personas que conforman este equipo y las personas que rodean esta empresa que es fantástica. Así que os invito a venir el año que viene, que seguro que disfrutáis y aprendéis un montón. Ha sido un placer poder venir al ICT este año a Madrid a poder compartir mis ideas sobre el estado actual de las comunicaciones planificadas y su intersección con la inteligencia artificial. Es agradecer poder volver a tener este tipo de eventos, donde poder hacer un poco de networking, compartir ideas. Mi nombre es Felipe Cañizares, soy el CEO de DMN Terreno de ICT Solution, del grupo BIOS Technology. Invitaros a que el año que viene vengáis al evento, que ha encantado ver caras conocidas y caras nuevas y conocer a mucha gente. La verdad es que es algo espectacular. Muchas gracias.